...y un partido para el que una vez más se quedaba pequeño en el estadio de Sarriá, cuando vemos al Pato Fillol, que era el guardameta de esta selección argentina, se había quedado pequeño en el estadio de Sarriá porque se enfrentaban a Argentina y Brasil. ...encerrado por cuatro jugadores brasileños, le envía hacia el punto de penalti el remate de cabeza extraordinario de Barbas. ...es Juan Alberto Barbas que ha obligado a Valdir Pérez a realizar su primera intervención del partido. Muchísimos jugadores que habían sido campeones del mundo cuatro años antes, muchos de ellos incluso recibían críticas por parte de la prensa. Error en la circulación de la pelota, Maradona buscaba el pase en profundidad, Zico, la posibilidad a la contra, el pase hacía Serginho, de calidad, caso de este hombre, Eder, con ese zapatazo tremendo que permite que finalmente Zico empuje la pelota al fondo de la red. Bien, pues en la primera ocasión con la que ha contado Brasil en este encuentro, llega el primer tanto del partido, Eder, que se inventó un lanzamiento realmente prodigioso, llega a tocar ahí Ubaldo Fillol, la pelota queda muerta, no se mueve ni un defensor argentino, y Zico está más rápido que el guardameta argentino. ...hacia Leandro, este al primer toque, el balón hacia el punto de penalti... ...había fuera de juego. Estamos viendo el fe, para dejar en fuera de juego a los rivales. Intenta marcharse por velocidad, ahora Serginho de Pasarela, cortado el Kempes. Levanta esa pelota Kempes, la entrada desde... ...contaba con muy poquitos jugadores respecto a los que actuaron en el 78, ahí estará Manadona intentando anticiparse a Valdir Pérez, ha quedado tendido el guardameta brasileño. Pues tan solo estaban del 78, Oscar, Toñiño, Cerezo, Zico, como titulares, aparte de Ediño y Dirceu, que también vuelve a abrir hacia Eder, el centro de este muy cerrado lo atrapa el Pato Fillol. Más bien de esperar y de seguir jugando con tranquilidad en el centro del campo. Ahí está Toñiño, Cerezo con la pelota, dejándosela a Valdir Pérez. Kempes con Barbas, Barbas y... Maradona con Bertoni, de nuevo Maradona, pasar hacia Calderón, Calderón se perfila para el lanzamiento, el disparo con su pierna derecha, se marcha muy arriba. Tenemos ese recorte ante Leandro, le sale después Oscar, también le salía Toñiño, Cerezo. El que todavía no ha entrado en juego es el que había sido denominado mejor jugador y máximo. Calderón, hacia el punto de pena. Es para Bertoni, el centro muy cerrado, sí. El centro de Leandro, vamos a ver, porque Falcao aparece desde atrás, buen control. Se acomodó la pelota para lanzar con su pierna derecha, pero se le marchó un poquito arriba. Así es como Brasil te mata, con ese cambio de velocidad en el juego. Brasil está... Pasarela, Pasarela con Kempes, Kempes a la media vuelta, dejó botar ese balón y se le marchó arriba. Era ya veterano Kempes, este era su tercer mundial, él había estado en Alemania 74. Ahí está Serginho, Serginho que intenta marcharse con la pelota controlada. Termina por cometer falta sobre Daniel Pasarela. También por banda derecha, Sócrates, recibe Zico, Zico a la media vuelta se le va arriba a esa pelota. Mucho más peligroso Brasil en sus acercamientos, con ese cambio de velocidad. Y Falcao que había conducido esa jugada... ...hazó hacia Leandro, abre bien ahora hacia la banda derecha Brasil, el centro muy cerrado. Atrapó Ubaldo Fillol, 40 minutos de juego de esta primera parte. Se anticipó Falcao a Maradona, que juega hacia Falcao, este de cabeza para Sócrates. Atención a Falcao, el remate realmente maravilloso, se le marchó un poquito arriba. Pegó en el larguero incluso. Ha llegado a tocar en el travesaño. Tenía un disparo a puerta también Falcao, y entonces es cuando ha empezado a avanzar ahí Brasil. Luego ha perdido el balón, pero... Gran remate ahora de Pasarela. Quizás lo mejor de Argentina a lo largo de esta primera parte, ese remate de cabeza de Pasarela, que encontró una buena intervención de Valdir Pérez. Ahí está el capitán argentino, ese remate. Hombre que marcó 188 goles en su carrera profesional. De nuevo Luisinho hacia Zico, Zico que puede lanzar a portería. Con qué facilidad se presenta Brasil en la frontera. Bertoni, el regate hacia adentro, el lanzamiento con la pierna izquierda. Un desviado. La idea de Argentina, tras haber perdido con Italia, era ganar. Hacia la banda izquierda, cuando ahora Mario Rubio, el mexicano, indica la conclusión del campo. El juego argentino era similar, pero Argentina... ...partido Argentina porque está tan solo 45 minutos de quedar eliminada en este Mundial de España. Todo lo que no sea conseguir la victoria, le dejará fuera el conjunto de César Ruiz Menotti. De momento la entrada de Ramón Díaz le puede hacer un buen servicio a la selección argentina. Era un jugador rapidísimo, era un delantero, sobre todo con mucha... Maradona que se ha marchado muy bien de Leandro. El pase extraordinario hacia Ramón Díaz del lanzamiento a puerta. Bueno, pues la primera jugada interesante de Argentina en esta segunda parte. Y donde ha aparecido ya, tapado por Junior, se marcha Maradona. Maradona que intenta ganar la línea de fondo. Vamos a ver por qué... Terminó cayendo en el alberón. Despeja Oscar, Barbas... Y ha sacado de nuevo la defensa, me parece que ha sido Junior el que despejó ese balón de cabeza. Hay Corner, que ha tenido sangre fría para sacar ese balón hacia Barbas, pero este se confió. Roba la pelota ahí Brasil y vaya zapatazo tremendo que soluciona finalmente Ubaldo Fillol. El lanzamiento de Bertoni hacia Ramón Díaz. Ramón Díaz ha salido muy bien. Bertoni, el recorte de Bertoni ante Junior. El lanzamiento de este, muy flojito, sin complicaciones para Valdir Pérez. Pierde Eder. Recupera Ardiles. Había jugado muy retrasado y casi no había tocado el balón. Lanzado un parado, fue como llegó el primer y hasta el momento único tanto del partido. Eder ha jugado ahora hacia el centro, el lanzamiento es de Toñiño a Cerezo. Ese balón que se marchó arriba, pero por muy poco. Junior con Eder, por la derecha está Leandro, optó por el lanzamiento ahora a puerta Eder. Finalmente la pelota en poder de Bertoni. Bertoni para Ramón Díaz, desde la frontal ha podido llegar el empate. Ahí sí estaba el empate Ramón Díaz, que tuvo espacio y estaba en una buena posición, pero no acertó en ese último instante. Qué gran ocasión ahí para el joven Ramón Díaz. Una ocasión inmejorable para él. Le cae el balón perfecto. Zico que ha levantado para Serginho. Brasil. Aquí está Leandro. El centro hacia el punto de penalti. Estaba completamente solo Zico, que echó esa pelota arriba. Ahora mató como un inglés, quizás, Zico. Un sistema de achique de espacios distinto al que... La llegada de Falcao desde atrás. Una más. El centro hacia el segundo palo Serginho y el 2 a 0. Marca Brasil. Consigue su segundo tanto en este partido. Estaba, pues, dejando demasiados huecos atrás a Argentina. Y ahora sí acertó la selección de Teresa Antana en una jugada muy bien elaborada. La aparición de nuevo desde atrás de Falcao. Siempre sorprendiendo con esas llegadas. Lo ve perfectamente Zico que pase al hueco. El tercer y último encuentro de esta segunda fase. Hoy está Pasarela. El lanzamiento de Pasarela. Se marcha fuera. Argentina, ya se lo hemos comentado anteriormente. Todo lo que no fuera profesionalidad de Fillon. Qué bien se ha marchado Maradona. El lanzamiento de Ramón Díaz. Se marcha a la izquierda de la portería de Valdir Pérez. Mala suerte en esta ocasión para Ramón Díaz. Otra ocasión clarísima. Y el jovencísimo Ramón Díaz, que había fallado ya dos ocasiones muy claras. La anterior con la pierna izquierda, más extraña. Ahí está la portería Fillon. Es Zico. Ha levantado demasiado esa pelota. Se marcha desviada. Está Zico, que al concluir este Mundial fichó por el Udinese italiano. Lo hace con menor parsimonía cuando aparece ahí Junior. Y ahora sí llega el tercer tanto. De nuevo aprovechando un pase de Zico. Una argentina que estaba regresando a defender. Andando prácticamente. Y Brasil a placer. Jugando al hueco con un Zico inconmensurable. Dando pases en profundidad. Junior ha sido el hombre que ha aparecido en esta ocasión desde atrás. Para batir en su salida a Fillol. Está todo decidido. Minuto 30 de la serie. Por lo menos Maradona. Armando Maradona. Levanta ese balón ante la penetración de Pasarela. Pasarela ha estado a punto de acortar distancias. Despejó Valdir Pérez. Saque de esquina para Argentina. Qué bien vio ahora Diego Armando Maradona la llegada desde atrás de Daniel. Por tres goles a cero. Santa María, el hombre que ha puesto la pelota en movimiento. De nuevo Pasarela. Que las ganaba todas por arriba. En ese balón que se marchó. Tenía. A pesar de ser un jugador bastante bajito. Juega este con la mano hacia Zico. Presiona Pasarela. Fuerte entrada ahora de Daniel Pasarela. Sobre el centrocampista brasileño. Hay una cuenta pendiente. Para hacer esa entrada tan dura. En una posición tan alejada de su portería. Lo que permite el error de Junior. Maradona que puede marcar. Qué lástima. Optó por una sutileza ahí Maradona. Cuando estaba en una buena posición. Para haber conseguido acortar distancias. Pocos años más tarde. Marcaría un gol más o menos desde ahí. Y muy similar. Frente al Estrella Roja de Belgrado. Para el Barcelona. Uno de los goles más famosos. Dentro de su área. Y ahí apareció Rossi. Para marcar uno de los goles. Italianos. Cometían errores. En ocasiones infantiles. De los jugadores brasileños. Que les costaban muy caros. Bueno. La Argentina está intentando salvar su orgullo. Su elevado rango. Sobre todo en este Mundial. Partiendo además como campeón de la Copa del Mundo. Y en estos últimos instantes. Está intentando acortar. Recoge Maradona. Ha habido falta ahí. Sobre Galván. Cuando había sido de Eder. Cuando ha contestado de esa forma a Diego Armando Maradona. Y le va a costar la cartulina roja. Expulsado Diego Armando Maradona. La entrada durísima. Ha sido sobre Batista finalmente. Y tenemos uno de los feos gestos. Que se produjeron en ese partido. No demasiados. Pero Maradona que pierde ahí los... Julio en Sarria. Balón que recupera ahí. La selección argentina. Y vaya golazo de Ramón Díaz. Tremendo. En ese zapatazo. Aprovechó el error defensivo ahí de la selección brasileña. Buena recuperación la del equipo de Menotti. No se lo piensa dos veces desde ahí Ramón Díaz. Y ahora sí acierta en un disparo soberbio. Qué golazo impresionante de Ramón Díaz. Con esa zurda magnífica que tenía. Y aprovechando un error defensivo de Brasil. Y además... Y ya el colegiado acaba de indicar ese final del partido. El triunfo para Brasil. 3 a 1 ante Argentina.